Habéis llegado justo a tiempo para la gran fuga Matanza Rino rojo Rino Stanley Magneto Super villanos por todas partes Super villanos, os presento a mi super traje Ese traje necesita algunos arreglos Hostia Soy yo, empieza a hacer frío por aquí Hora de acabar con esta Justo lo que quería Ven aquí, tío Hora de acabar con esta ¡Suscríbete! Tendremos que lanzar algo pesado a vintes de sable para acabar con él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la hora de retirar una versión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenida! ¡Suscríbete! 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 Caja de sombre. No. Se la ha roto. No. No! Vamos Gorila Verde Ah, mística Ahora nada puede detenernos No veo nada Si apuntamos la luz de los focos a la cara de abominación saldremos de esta ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Una luz brillante! ¡Venga Hulk! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!